34, pasa el tiempo, pasa el tiempo, ¿por qué se pasa? Claudio, menos mal que estás acá. ¿Por qué se me pasa tan rápido el tiempo? Porque pasa, porque el salto querido, divino, rey del universo, lagarto querido, vos estás en un registro. Todos tenemos un registro, como en la radio. Estamos en una frecuencia. Estás en una frecuencia. Y de pronto, ¿qué es lo que hace que el tiempo acelere? Los momentos divinos, los momentos lindos, los momentos felicitados. Porque vos lo estás pasando bien, lagarto querido, ¿por qué no decimos? Esa cosa que parece que no pasara tanto el tiempo. Una cosa cuando vos estás dentro del baño, estás sentadito en el trono, el tiempo parece que pasa rápido. Cuando vos estás detrás, estás golpeando la puerta, está uno de los chicos, vos estás desesperado. Parece que el tiempo no pasa nunca. Por eso son los momentos, son las situaciones, son las cosas que llevan pasando. El tiempo está vinculado a la situación. Siempre digo, lagarto querido, Chotito, vos que me estás viendo ahí, tenés cuidado con las palabras que decís. ¿Usted acaba de decir una palabra? Usted acaba de decir Chotito. ¿Qué acaba de decir? Chotito es una palabra linda, cariñosa, que tiene que ver con una energía. El universo está construido de las palabras que nosotros emitimos. ¿Y por qué hay que tener cuidado? Porque vos, según la palabra que vos digas, lagarto querido, santo querido del alma, rey del universo, de los comunicadores sociales, tenés que decir siempre una palabra linda. A ver. Las palabras son como los ladrillos, lagarto. Si vos decís una palabra mala, una palabra cargada de odio, de negatividad, es como un ladrillo que está cruzadito. Ah, sí. Está cruzadito. Después de todo lo que construyas de más, la tapa algún día se te va a caer, tarde o temprano se te cae. Cuando vos decís una palabra con firmeza, es como un ladrillo pesado, el ladrillo de antes que tiene firmeza, tiene sólido, tiene cimiento. Decís una palabra bonita, una palabra bella es como adornar, como poner un cuadro, ese cuadro bonito. Nosotros construimos el universo con las palabras. Con las palabras. Está bien, es cierto. Está bueno lo que te dice. Esas cosas. Y la palabra chotito, ¿cómo encajaría? Las palabras chotito son las palabras que yo... Sí, cariño. Ah, es cariño. Con un listo, chotito, hay que tener cuidado con las palabras, con las cosas que se dicen. Un amigo le dijo al otro, porque estaban conversando, dice, che, tu mujer anoche me dijo gordo, y vos quisiste, y me la comí, ¿qué querés que haga? Por esas cosas, el juego de palabras, para lagarto siempre hay que tener cuidado con las cosas, cómo lo decimos y cómo lo vamos haciendo. Claro, está bueno eso. Yo siempre hago un ejercicio de reencarnación. Sí, muy bien. Es que el ejercicio de reencarnación, ¿cómo es? Ejercicio de reencarnación, vos siempre tenés que elegir, lagarto querido, rey del universo, comunicador social iluminado, tenés que decir, yo me quiero reencarnar en algo, vos podés elegir algo. Ah, mirá vos. Y en lo que vos pensás, seguramente vas a adoptar cosas de lo que querés reencarnar. Ah, mirá vos, qué linda idea. Qué buena idea esa, Claudio, muy buena idea. Por ejemplo... Yo siempre lo hago con la gente conocida, porque los empresarios, porque uno se pone de moda, yo no quiero que la buena onda sea que sea una moda de la verdad, querido. Claro, está bien. El otro día me lo mandaron al hijo de Cristina, Máximo. Sí. Hicimos el ejercicio de reencarnación. Ah, sí. Le digo, vamos a hacer un ejercicio de reencarnación, vos, Máximo, querido, te vas a reencarnar en un saquito de té. ¿De té? Ni en pedos reposo cinco minutos, hermano, ¿eh? Buenas cosas. Sí. Qué linda. Tenés que tener buena onda, siempre lo digo. Siempre lo digo. Por eso el diálogo entre el hombre y la mujer. Sí. Vos fijate, yo soy muy observador, yo siempre voy. Sí. Donde toman el té las mujeres. Sí. Donde toman el té. Donde toman el té. Vos fijate la conversación que tienen las mujeres. Que seguramente el 80%, el 70% de las mujeres o son viudas o son separadas. Sí. Sí. Y son alegres, son divertidas, y hablan de la comida, y hablan de los nietos, y hablan de los hijos, y hablan de los viajes. Sí. Ponen una mesa de siete, ocho hombres, o viudos o separados. Sí. Son mala onda, generalmente, o están puteando al gobierno, no están diciendo esto, ni lo mismo. Ah, hasta lo otro, y esto, que esto, que el técnico. Y es cierto, eso sí. Y es cierto, eso sí. Con la mala onda, la mujer una vez que enviudó entra al estado ideal de la vida. De la vida. Ah, claro. El estado perfecto de la vida. Claro, lo que parece hoy drástico, mañana es una liberación. Mirá vos. Porque el hombre se vuelve chinchudo, se vuelve quejoso, tose, está enfermo, no la acompaña, siempre quejándose, siempre tirándole mal a la boca. Se sacan una mochila. Se sacan una mochila. Claro. Sí. Y hay mujeres jóvenes que deciden hacer un cambio en la vida y se hacen los tatuajes, porque ahora están de moda todos los tatuajes. Sí, así es. Como de hacer tatuajes, ustedes mostraban esta mañana. Sí, un tatuaje. Un tatuaje de los realistas, y todo eso. Y la mujer decidió, porque dijo, me tiene harto, voy a hacer lo que yo siempre quise, y él no me dejó, se hizo tatuajes. No me diga. Un tatuaje de Pablo Echarri, y el otro Leonardo DiCaprio, que eran los hombres que la volvían loca a ella. Llegó, cada cena, y dice, mirá viejo, el tatuaje que me hizo. Se empezó a reír el marido. Sí. ¿De qué está a reír? No, estoy pensando en la cara larga que van a tener esos tipos de... ¡No, qué malo! ¡Qué malo! Gracias, Claudio. ¡Qué malo! Que la paz es libre. Las palabritas. Las palabritas. Decí una palabrita linda, algo lo que me ha sacado. Llenado de alegría. Sí, de energía, mucha energía. De luz, de luz. Llenaste de luz. De luz, de luz. Yo veía que algo brillaba. Es la luz que viene. Es la luz que viene. Mirá, la carta va a hacer la luz, porque ahora está incandilando todo. Me voy a la cocina. Estamos preparando chupín. ¿A la cocina? ¿Qué chupíncito? A la papilín. ¿Qué ritmo? ¿A la papilocito? Bueno, ¿sabes de la provincia de Buenos Aires, Oriol? De Buenos Aires, sí. ¿De la provincia o de...? No, no, de la provincia. ¿Ah, de la provincia? Sí, soy de la provincia, sí. Bueno, ahí con chupín de mar tienen que comer, porque tienen el mar más cerca. El chupíncito del marcito. Del marcito. Es riquito el chupíncito. El chupíncito del marcito de río. Claro, tiene el río de la plata también pescado. El chupíncito del marcito de la provincia que está cerquitita. El chupíncito del marcito de río. Bueno, chau, hasta luego.